Con el alma oscura y sin pasión quise dirigirme hacia el sol sin mirar nunca hacia atrás sin pensar, sin recordar Aunque hoy la luz se arrastra en túneles secretos estallan sutiles destellos cuando estás tú Derribando cielos inundados de verdad rompiendo en la superficie el frío cristal Me mojando líneas que jamás se han de encontrar quise mirarme al espejo de la eternidad Grité conmigo a ser Dios y el sol fue para mí Grité conmigo a ser Dios y el sol me deslumbró Grité conmigo a ser Dios y el sol fue para mí Grité conmigo a ser Dios y el sol me deslumbró Grité conmigo a ser Dios y el sol fue para mí Grité conmigo a ser Dios y el sol me deslumbró Grité conmigo a ser Dios y el sol me deslumbró Grité conmigo a ser Dios y el sol me deslumbró Grité conmigo a ser Dios y el sol me deslumbró